Policía Municipal Ambiental están en los procedimientos de notificaciones e intervención de gomerías en la ciudad de Encarnación. La campaña de lucha contra el dengue, sabemos que estamos lidiando con una enfermedad de dengue que está azotando nuestra ciudad también. Y la municipalidad, estamos nosotros como Policía Ambiental Municipal realizando intervenciones en diferentes puntos de la ciudad, en los barrios también recorremos, estos últimos tiempos estamos visitando las gomerías, también notificándole a la gente que cuenta con depósito de cubierta a la interperie, que está totalmente prohibido por ordenanza municipal, tienen que tenerlo bajo techo en un depósito, o encarpado mínimamente, o tienen que disponer después de las cubiertas, sabemos que tampoco pueden estar depositados mucho tiempo, teniendo contacto con la tierra. Bueno, y también los inmuebles baldíos, que sabemos que todos los días recibimos como 40, 50 denuncias de inmuebles baldíos sucios, llenos de maleza, que la gente nos limpia. Yo he dicho a los ciudadanos que cuentan con baldíos sucios, que procedan con la limpieza, nosotros estamos visitando, estamos notificando, cuando estamos ubicando a los propietarios les notificamos primeramente, posteriormente volvemos a controlar si ya limpiaron o no, no, verdad, en lo contrario ya labramos acta de contravención y remitimos al jugado de falta. La gente puede enradicar su denuncia a la policía ambiental al 085-143-111, a ese número los ciudadanos pueden enradicar su denuncia, verdad, que compete a la policía ambiental. La policía municipal ambiental está realizando un arduo trabajo en los diferentes predios, en la notificación a los propietarios y también en las gomerías, para tratar de mitigar la situación, teniendo en cuenta los altos porcentajes de casos positivos de dengue, y que lo cual con esto se quiere mitigar y bajar la intensidad. La policía municipal ambiental está realizando un arduo trabajo en los diferentes predios de la policía ambiental.